Tu compromiso, el tuyo, el mío, el de todos. La Colecta Mundial de las Misiones nos anima a comprometernos con algo que nos incumbe como cristianos. Ayudar. Quizás no podamos solucionar todos los problemas de pobreza existentes en nuestra sociedad. Pero podemos aliviar el dolor y la angustia de nuestros hermanos. Miles de personas dan su vida día a día en tierras de misión. Colecta Mundial de las Misiones. 10 y 11 de octubre de 2009. En todas las parroquias, colegios e instituciones católicas. Tu compromiso nos ayuda. ¡Anunciemos a Jesús!